Cuando se muere la carne, el alma busca su centro. El río de una brosa, al entretene un fuego. El río de una, cuando se muere la campana, mientras la lluvia limpia, su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su ciudadana. El río de una brosa, al entretene un mundo, que le abierto su ventana. Se comentaba que el terremoto se había llevado a mucha gente, sobre todo en Chileana, y por donde pasaba, a vivir casas en el fuego, y algo hay que ayudar. Me demoré cuatro días en llegar a mi tierra, y con la esperanza de que nada hubiese pasado vigente, me fui derechito para la casa. Buenos días, señora Minita. Minita, ¿qué le pasa? Disculpe, vecina. No saben dar agujito por ahí. ¿Qué es la vecina? Parece que allá donde don Adolfo, allá lejos, dicen que tiene agua el hombre. Y el rey generoso. Vaya nomás, vecina. Yo sé que le va a ir bien. Gracias, vecina. Quería que me la acompañe. Igual otra vecina. Hasta luego. Gracias a Dios, en la casa estaban todos vivos, que en la situación ya era mucho perdida. Se perdió la manera, pero no importaba. Estaban las manos y la cabeza buenas para empezar de nuevo con mi vieja y mi familia. Y así lo más nacimos. Nunca más me fui a la capital, ni tampoco a los ochentos. ¡Nerita! 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 Gracias.